Buenas tardes, ¿qué opinan ustedes acerca de este espacio que nos brindó la Feria del Libro para llevar a cabo el primer festival de arte al piso? Nos ha sorprendido la calidad que han tenido los trabajos, me imaginaba que eran como aficionados, pero veo que son verdaderos artistas. Es una forma de expresión y lo hacen con mucho amor y se nota la miratilidad y la dedicación. Me parece un arte interesante y creo que va a coger mucha fuerza. ¿Qué opinan de que la empresa privada o las entidades públicas apoyen este tipo de...?